Estamos de regreso en el programa con Gladys Rodríguez, encantado de hoy poder acompañarla en esta tarde de hoy para conversar entre otras personas con el sociólogo Tulio Ramírez, que lo tenemos... Perdón, 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 estoy aquí primera vez que hago esto. Adelantándote a la segunda hora, en esta primera con Fernando Ponte. Perdón, perdón, me equivoqué, discúlpenme. Hoy tenemos a Fernando Ponte, abogado egresado de la UCB, filósofo egresado de la Universidad de Santa Rosa de Lima, licenciado en Educación, egresado de la UCAP, es docente. Y hoy vamos a hablar con Fernando sobre los políticos que más marcaron la historia de Venezuela. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto estar por acá nuevamente. Bien, 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 gracias por estar estos minutos con nosotros, que no son muchos, ¿ah? Pongo en auto también a la audiencia y a nuestro animador y a usted, que lo que nos queda literalmente son cinco minutos para hablar de esto, que es muy complejo, yo sé, pero aunque sea un abrebocas. Bueno, buenísimo, buenísimo. Un abrebocas de cuáles fueron y por qué han marcado la historia, ¿no? Y sobre todo aquella que me preocupa mucho es que muchas veces determinan hasta nuestro comportamiento social, nuestro desarrollo, bueno, evolución o involución social, económica, política. Una persona puede determinar el destino de un país. Y entonces, bajo esa visión, realmente, ¿quiénes han sido líderes positivos y líderes negativos? Bueno, el tema es complejísimo. Vamos a tratar de resumirlo brevemente. Un político, para empezar, ya la palabra político ya es difícil, porque parece ser un líder que de alguna manera tiene una influencia sobre la sociedad. Entonces, ya por allí tenemos un problema, porque la influencia puede ser muy, muy positiva o muy, muy negativa, dependiendo de quién lo está viendo. Podemos ver conductas que se aprenden de ese líder. Y si vamos a hablar en concreto de personas, pudiéramos decir del siglo XIX, el general Páez y el general Guzmán Blanco son las dos personas que más destacan durante ese siglo en la Venezuela nuestra. Páez porque separa Venezuela de Colombia, de alguna manera, él determina un poco si somos bolivarianos o no tanto, ¿ok? Y Guzmán Blanco porque, de alguna manera, hace realmente a Venezuela. Es a quien se le ocurre la idea de que necesitamos un gran líder, un gran modelo, un gran ejemplo, y lo pone en Bolívar. Y trabaja muchísimo sobre la parte de las tradiciones nuestras, que éstas aparezcan en todas partes, que la educación llegue a todas partes con la educación gratuita y obligatoria. Si vamos al siglo XX, entonces tendríamos que hablar, por carisma, de Rómulo Betancourt. Quedarían por fuera muchísimos, porque podríamos haber Caldera, Esteban Gil Borges, Jóvito Villalba y muchos más, pero Betancourt es, de alguna manera, el padre de la democracia que conocimos del 59 al 99. Y, por supuesto, del 99 para acá, pues, indiscutiblemente la figura de Hugo Chávez, como líder de la Revolución Bolivariana, pues, tiene una relevancia como político, más allá de que, por supuesto, y es un tema que yo reitero cada vez que hablamos del tema, que no se puede hacer todavía una evaluación completa de su legado por razones obvias. Todavía su partido sigue gobernando Venezuela y, por tanto, de alguna manera, será justo o injusto cualquier cosa que digamos. Puede sonar muy, muy buena lo que digamos positivo o muy, muy mala lo que digamos negativa. Entonces, ahí está la dificultad de entenderlos a ellos, ¿no? Gracias, Fernando. Muy interesante tu explicación. Te pregunto, de estos cuatro personajes que mencionaste, si tú tuvieses que, de alguna manera, seleccionar cuál de ellos, para ti, es el que, en efecto, marca más la historia de Venezuela, a pesar de lo difícil de que es la pregunta, ¿cuál sería? Pues, yo creo que, sin duda, Guzmán Blanco. Ahí sí no hay ninguna influencia de los otros tres, si lo vemos desde ese punto de vista estrictamente hacia Blanco. Guzmán Blanco hace un par de aguas en la Venezuela anterior a él y la posterior. De hecho, es uno de los padres de la modernización del país, para bien o para mal. Ya eso podríamos discutirlo por horas, realmente, ¿no? Bueno, sí, ahí sería más complicado discutirlo, porque su forma de entender que la modernización era construir nuevos monumentos, que la gente viera todo como un parque, como naturaleza, que viese otra belleza en su propio país, que admirara cosas de otros países, pero sobre todo respetara la suya, es en eso pionero Guzmán Blanco. Y ya no tanto Paez ni Betancur o Chávez, porque, digamos que no les tocó esa época de hacer eso. Y Betancur... Y Fernando, de las... Disculpa que te interrumpa. Sí, claro. Y de las obras de Guzmán Blanco, ¿cuál te parece a ti que es la que mejor ejemplifica esa marca que dejó en la historia de Venezuela? Bueno, sin duda alguna, el Capitolio. Otras obras podrían ser relevantes, pero el Capitolio lo ejemplifica más que ninguna. No tanto solo por la polémica cuando la construye, aquel desalojo de las religiosas y ver a las monjas desfilando y la gente parada en la calle viendo a las religiosas saliendo expulsadas del convento y toda esa historia, no tanto eso, sino el edificio en sí. Encerrar en toda una cuadra todo lo que era el poder de la nación. Porque hoy no, hoy no está así, por supuesto, pero originalmente el diseño estaba hecho para que el Tribunal Supremo de Justicia, la Alfa Corte Federal, estuviese en un despacho en todo el frente, a menos de una cuadra, de la oficina del Presidente de la República. Y entre ambos estuviese el hemiciclo de sesiones del Parlamento. Es decir, los tres poderes públicos en el mismo edificio. Y el edificio es una obra de arte. Realmente, si lo vemos, el edificio es una obra de arte. Por donde uno mire, hay algo para admirar. Aparte, el primer balcón, si lo queremos decir así, el primer balcón del pueblo lo hizo el mismo Guzmán. Porque uno de los balcones que da hacia la calle, que sube de Capitolio hoy en día, literalmente era el balcón por donde Guzmán acostumbraba asomarse a saludar a la gente. Así que, bueno, ya más pionero que eso, pues no se puede. Fíjate, Fernando, yo te voy a sumar a la segunda parte, si tienes el tiempo, porque se nos acabó esta primera hora, y te quiero aprovechar. Porque en la segunda hora vamos a entrar a analizar pensamiento crítico, con un sociólogo también, y lo que tiene que ver con una frase muy popular, pero muy cierta, de lo que podría ser incluso una representación de la debilidad de mente, al punto de que se compra con una gran facilidad los discursos populistas, y se entrega mucho a esta figura, a estos líderes políticos, a ese supuesto salvador, a ese mesianismo, y se delega responsabilidad, y al final como sociedad terminamos entrampados en una dinámica, bueno, de la cual hace bastante tiempo, ¿no?, adolecemos. Entonces yo, en la segunda hora, dentro de lo que vamos a abordar, me gustaría que te sumaras a la discusión, como filósofo, licenciado en educación, egresado del UCAP, y te dejo el siguiente planteamiento. ¿Tú crees que en algún momento, educada la sociedad, podamos pasar a una figura distinta de presidente? Es decir, que no sea el caudillo que manda y los demás obedecen, sino que sencillamente sea un administrador del país y que está en la obligación, la responsabilidad, si lo entiende, de básicamente ejecutar con eficiencia políticas públicas que la misma sociedad les va demandando para seguir avanzando como país. Te lo dejo tiempo para que lo piense, y te sumamos a esa discusión de la segunda hora, porque la idea es ir más allá con el programa de hoy, aprovechando a quien es nuestro conimador, además que está muy vinculado con la acción solidaria social, es Roberto Patiño, ingeniero de producción de la Universidad Simón Bolívar, con maestría en políticas públicas de la Universidad de Harvard, miembro activo del Partido Político Primero Justicia, fundador de la organización Mi Convive y de Alimenta la Solidaridad. Regresaremos en breve, son las cuatro en punto. Roberto, tú te quedas.